La segunda semana de competición, la NCAA, es llamada la Face Week. Garan cantidad de torneos preseason con muchos partidos. Repasaremos los más importantes y las actuaciones de los hispanohablantes. ¡Comenzamos! Después de dos partidos y en apenas minutos, los gemelos Díaz-Graham han vuelto a la rotación. Primero en el torneo, BB's Legends Classic, contra BCU, donde Jorge brilló con una gran primera parte, con 10 puntos y 5 rebotes en 20 minutos. Parece que Guillermo está teniendo más problemas para adaptarse, sobre todo con su tiro exterior, que no acaba de entrar. Para su segundo partido de la semana se enfrentaron a Alabama State en su vuelta a Pittsburgh, donde Jorge fue por primera vez titular y dejando una gran actuación, con 9 puntos, 8 rebotes, 2 tapones y 100% en triples, y sobre todo por el momento donde anotó los puntos, ya que tuvo una canasta tras rebote ofensivo y un triple anotando 5 puntos consecutivos para abrir brecha en el marcador. Parece que Jorge es el que lleva la voz cantante entre los gemelos. Esperemos que Guillermo se entone en los próximos partidos, ya que el balance de Pittsburgh no es bueno, dos victorias y tres derrotas. Nos vamos a Carolina del Norte, ya que Jesús Carralero anotó 13 puntos frente a NC State. Solo una canasta de Jarkel Joiner a pocos segundos del final evitó la victoria para Campbell. Victoria que llevaría en dos de los tres partidos de la Fest Week. En el último Jesús se fue hasta los 16 puntos. Su compañero, el mexicano Juan Reina, fue el mejor con 27, frente a Ken State. Tres victores y dos derrotas para los Campbell Fight Camels. Ahora viajamos a San Diego para ver a Álvaro Cárdenas y a los Spartans, que han tenido una semana muy completa, con hasta tres partidos. Victoria fácil frente a Alabama State, donde Álvaro se fue hasta los 17 puntos. Amarimur lideró la anotación con 19. Contra Hofstra, un partido que los Spartans tenían de cara, se fue en la segunda parte por un demoledor parcial de 54-35 en contra. Álvaro otra vez excelente, con 17 puntos, liderando el equipo. Tres desítulos del triple y cero pérdidas. Su tercer partido fue frente al Norder Colorado, lejos de San Diego, donde Álvaro empezó anotando la primera canasta para los Spartans. Al descanso, máxima igualdad, 41-41. La segunda parte fue diferente. Álvaro encontraba a sus compañeros con asistencias y buenos pases. Si Colorado se ponía por delante, Álvaro cogía los galones y asumía el tiro, creciendo a distancia en el marcador a los seis puntos. Hasta que a falta de cinco minutos, Álvaro conectaba un triple frontal para poner nueve arriba a los Spartans, que supieron conservar la renta, minimizando las pérdidas. Álvaro es un maestro, ya que está entre los diez primeros en ratio asistencias pérdidas, entre más de 5.000 jugadores que juegan en la NCAA. Harán comienzo para los Spartans, cuatro victorias y una derrota. Mucho mejor de lo esperado. Esta semana viajarán a Bahamas para el torneo Bahamar-Hoobs-Nassau. Viajamos a Nueva York, más concretamente a la caldera que es Queens ahora mismo, porque San John son la tormenta perfecta. Buena defensa, juego rápido y espectáculo, mucho espectáculo. Cinco partidos y cinco victorias. Un David Jones y tratable, que no baja de los 15 puntos jugando 23 minutos, porque van tan sobrados que no les hace falta más tiempo en cancha de David. Joel Soriano siendo el dominador de la pintura del Carneseca Arena. Y es que no hay juego más dinámico, desinteresado y atractivo en toda la NCAA. En el Madison Square Garden deberían devolver sus abonos para ver a los Knicks, pasarse por Queens y quizás estos caribeños les enseñen algo de buen baloncesto. Porque André Travolta-Curbelo ahora lleva gafas de visión nocturna y lo ve todo, absolutamente todo. Huecos imposibles donde colar el balón para sus compañeros o colarse él para anotar. Lo que juega este puertorriqueño es un escándalo. ¿Qué vida de los que viven en Queens o Washington Heights para ver un partido de San John's Red Storm? Viajamos un poco más al norte hasta Illinois, porque Hansel Emanuel y los Demons tenían partido de revancha frente a Illinois State, equipo contra el que debutó Hansel. El partido se presumía caliente y lo fue. Muy bien Isaac Harry que junto a Demarcus Sharp abrieron un buen hueco en el marcador en la primera mitad. Hansel salió apenas un par de minutos al borde del descanso, solo dándole tiempo para coger un rebote defensivo en una buena acción. El entrenador jefe Corey Gibson no rotó demasiado el equipo, quedándose en apenas nuevos jugadores los que salieron a pista. Era muy importante para los Demons conseguir su tercera victoria de la temporada. Illinois State rebajó la diferencia hasta colocar el empate en el marcador. Ahí fue donde apareció el jugador clanch de los Demons. Demarcus Sharp con un gran robo se iba a la línea de tiros libres. La presión no le pudo y Demarcus Sharp anotaba a los dos. Una técnica daba un tiro adicional que anotaba Isaac Hane. Con 15 segundos para el final, Illinois State tenía la posibilidad de forzar la prórroga con un triple. Segunda victoria en la carretera para los Demons que se colocan con tres victorias y dos derrotas. Volvamos a Brooklyn, al Barclays Center, para ver la final del torneo BBZ Legends Classic, donde se enfrentaban Michigan y Arizona State. Un partido con mucho morbo, ya que Yugan Howard, entrenador de Michigan, se enfrentaba a Bobby Harley, entrenador de Arizona State. Una historia que viene de la final de la NCAA de 1992, donde Harley era base y en Duke y Howard pivote en Michigan. Volvamos al partido. Arizona State entró con el acelerador a tope, ataques rápidos, con un DJ Jorge anotando triple tras triple. Michigan nunca llegó a entrar en el partido. Este robo a Hunter Dickinson ilustra lo que fue el partido. La rapidez de Arizona State desarboló totalmente a Michigan, que no pudo hacer nada para evitar la derrota. Como en 1992, Bobby Harley vencía a Yugan Howard. Quizás en el próximo March Madness tenga un nuevo duelo. Duelos los que se vieron en el torneo Continental Main Event en Las Vegas. Cuatro de los quince primeros del ranking estaban allí. La primera semifinal fue entre Virginia y Baylor, dos de los últimos tres campeones de la NCAA. Virginia basó su juego en la primera parte en el sub superior en la pintura con Francisco Cafaro y Ben Van Der Plas. Baylor, por su parte, respondía con el acierto exterior de su freshman a estrella, Dejon DeGeorge y Adam Flager. La segunda parte comenzó con una lluvia de triples por parte de Virginia que desarmó totalmente a Baylor, que solo veía como caían una y otra vez en la red. Fueron ocho consecutivos que abrieron una ventaja de 20 puntos. Dejon DeGeorge provocó una reacción que acercó a Baylor en el marcador, pero la diferencia era insalvable, 86 Virginia, 79 Baylor. Virginia avanzaba a la final del Main Event. La segunda semifinal la disputaban UCLA y Illinois. El comienzo fue de Tiger, Rastafari, Campbell, que daba juego y anotaba para UCLA. Illinois contrarrestaba rápidamente con el acierto exterior de R.G. Meléndez y Matthew Mayer. Tiger, Ice of the Sherry, Campbell seguía lo suyo, anotando de media distancia desde el arco, estaba totalmente enchufado. Llegó un momento en el que se le unió Jaime Hackett Jr. controlando el poste con maestría. El ataque de Illinois estaba atascado y Jaime Hackett conectó un triple desde la esquina para poner 14 arriba a UCLA. En ese momento emergió Terry Shannon Jr. para Illinois, para recortar primero y luego dar la vuelta en el marcador. Se fue hasta los 29 puntos, 20 de ellos a la segunda mitad, con un espectacular 8 de 9 desde el triple que liquidó a UCLA. El resultado final Illinois 79 y UCLA 70. Espectacular remontada de Illinois que avanzaba a la final. Comenzaba la final del Main Event con Virginia adelantándose en el marcador con varias penetraciones del único jugador que queda en la plantilla del campeonato de 2019, Kijay Clark. En el otro lado el puertorriqueño R.G. Meléndez anotaba dos triples para igualar el marcador. Quien dominaba la pintura era Virginia. Shannon Jr. no lograba anotar como en el anterior partido, pero se asistía para R.G. Meléndez. Al descanso, máxima igualdad. Illinois 31, Virginia 29. A falta de 6 minutos, un buen tapón de Francisco Cafaro provocó un contragolpe que ponía a Virginia 5 puntos arriba. Illinois nos arrugaba y lograba darle la vuelta al marcador a falta de 3 minutos. Un espectacular 2 más 1 que provocó R.G. Beckman y una entrada canasta de Armand Franklin daban a Virginia la distancia suficiente para ganar y proclamarse campeones del Main Event en Las Vegas. Sería el nombre de Virginia Cavaliers el que se grababa en el cinturón del torneo. Dejamos Las Vegas y nos vamos a Spokane, cerca de Seattle, donde se enfrentaban Kentucky y Gonzaga, el número 4 y el 2 del ranking, con el duelo de Drew Timmy y Oscar Tichyvier, posibles Player of the Year en la NCAA. Gonzaga llegaba de perder frente a Texas y Kentucky frente a Michigan State, así que los dos necesitaban una victoria. Gonzaga jugaba cerca de casa y empezó muy fuerte. Drew Timmy y Julian Stroud era abría ventaja rápidamente y un espectacular mate de Anton Watson lo aumentaba hasta los 18 puntos a falta de 2 minutos al descanso. En la segunda mitad, más de lo mismo, un dominador Drew Timmy que posee el mejor footwork en el poste de la NCAA seguía anotando con facilidad. Aunque Kentucky logró acercarse varias veces en el marcador hasta los 5 puntos, Drew Timmy no iba a dejar escapar el partido y seguía anotando hasta alcanzar los 22 puntos, muy superior a Oscar Tichyvier, dando a Gonzaga la victoria por 88-72. Por último, la mejor actuación de la semana en la First Week fue para Eric Williams Jr., compañero de Seagüey Aguara en los San Diego Toreros. Eric tuvo una memorable noche contra Utah State, batiendo el récord de anotación de la universidad con 43 puntos, 7 de 8 desde el triple, 10 de 13 desde el tiro libre, 13 de 20 en tiros de campo. Seagüey Aguara la acompañó con 17 puntos y 3 asistencias. Eric llegó a San Diego transferido desde Oregón y nada parecía indicar que iba a tener esta tremenda actuación. Venía de anotar 11, 19 y 16 puntos en los partidos anteriores. Para más mérito San Diego perdía de 3 puntos, faltaban 6 segundos. Eric recibió en un costado y clavó el triple que llevaba el partido a la prórroga. En la prórroga Eric Jr. no logró dejar la victoria en San Diego que perdieron 89-91 frente a Utah State. Like y suscripción ayudan a crecer el canal. ¡Gracias!